A un amigo, a un cantante, amigo, hermano de la vida, del grupo Néctar, vamos a hacer un fuerte aplauso para David Orozco, que va a cantar un tema, dos temas con la mano azul, un aplauso, un fuerte aplauso. No te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer, mi querer. No te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer, de ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. No te olvides, mujer, no te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer, de ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando el amor, no sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando. No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando el amor, no sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando. ¿Y dónde están los hinchas de amor? Mira a ver, son 30 años, saltando Chile, anda Chile, anda Chile, anda Chile, arriba. Luces a mi gente, quiero ver a todo el mundo, con las manos arriba. Y dale, dale a Mara Azul, dale, dale a Mara Azul, y dale, dale a Mara Azul. Me diste el daño bien, mueve la cintura. Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amar? Si yo que buscaba fuego, buscaba fuego, y no pude encontrar. Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amar? Yo que buscaba fuego, buscaba fuego, y no pude encontrar mi tormenta de nieve. Eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú, mi tormenta de nieve. Eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú, tormenta de nieve. Eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú, tormenta de nieve. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú, tormenta de nieve. Que sea mucho más, muchachos, el cariño y el respeto para ustedes. Y no me doy, si no les regalan, que se escuche en toda Sudamérica, una bulla a los hinchas de Mara Azul. Gracias, David.